Queridos lectores, parece que los días de sol y playa nunca existieron y la mayoría de los rostros que se pasean por la ciudad tienen un marcado color oficina. Pero hay que ponerle buena cara al frío, y no a base de autobronceadores. Basta con sonreír, tomarse una taza de chocolate caliente de vez en cuando y leer una buena historia. En un arco iris en la noche, Dominique Lapierre, encandilado por Sudáfrica, recoge su historia durante los últimos tres siglos. La tensión y el racismo han estropeado a este país, que además ha tenido que luchar contra el afán expansionista europeo y proteger sus riquezas de oro y diamantes. Pero Dominique Lapierre cuenta cómo nace un arco iris en la noche, gracias a personas como Helen Lieberman o Nelson Mandela. Un arco iris en la noche, Dominique Lapierre, editorial Planeta, 22,50 euros en crisol. La infanta republicana, además de una aparente contradicción en términos, es la nueva novela de José María Zabala. Una biografía sobre la típica vida de Eulalia de Borbón, tía de Alfonso XIII. Una obra que te conquistará. La infanta republicana, José María Zabala, editorial Plaza y Janés, precio crisol, 18,50 euros. Es un libro con polémica, cuenta la vida de Malena Montoya, que recuerda muchísimo a la vida de Isabel Pantoja. Gitana, ¿tú me quieres? es la nueva aventura editorial de Mila Ximénez. La autora ha dado la cara y no niega que existan personajes con una base real, pero la mejor manera de descubrirlo es leerlo. Su argumento está plagado de traición, de ambiciones y de saltos de cama. Gitana, ¿tú me quieres? Mila Ximénez, editorial Temas de Hoy, en crisol por 17 euros. Hasta la próxima y feliz lectura.